Hola, hola chicas, Mirna, parece gallina con soco, miren Es que vieras la cara que tiene, Lupita No, es que miren, pues todos andamos con grites No, mentira, andamos remodelando la voz porque como el otro día allí, o sea Si nos dijeron comentarios bonitos, pero nos dijeron comentarios feos referente a la voz Entonces ahorita andamos tratando, nos fuimos a hacer una operación así de voz, ¿verdad? Así para tenerla más despacita Más suave, más suelta y para así dejarnos de hacer menos No, 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 ni madre, yo siempre soy así, yo les dije, yo me la mandé a poner así, ¿saben para qué? ¿Para qué? Y para que se me escuche más así como Más ronca Más ronca Así como, ¿cómo se llama esa que canta, esta canción, una maica que canta? Ah, Alejandra Guzmán, la que dice hacer el amor con otro Toda media, entonces yo salgo Alejandra Guzmán Alejandra Guzmán es Sí, quiero cantar yo, es para que vean Tres, dos, tres, dos, tres Ah, vaya Sí, para cantar así todo Tres, 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 tres Yo creo que a Mirna, a Mirna le pasó el sol con la calle y la gente sin la casa Miren, viene y le dijo alguien, saluditos para Alexander Mengíbar, para Junior Galicia, saluditos Saluditos ahí para todos. Quiero recordar, por Dios, René Lintero, saluditos, bendiciones. Y pues para los muchos. Dice Dios del Sol, saluditos. Ah, saluditos también ahí para él. Bendiciones para todos, para todos. No, para decirle, me dice Alexander Mengíbar, aquí lo puedo contar. Uy, me dijo, porque me voy a... Y ahí tienen venta. No sé, yo ni cuenta, hija, yo no salgo de aquí de mi casa, por eso que yo no doy cuenta de nada. Decí que te dijeron. Mira, y me dice... Mira las piscinas que tiene cerca la Lupicha, y no nos invita a bañar mucho. Hija, es el yacuti, yacuti. Ahí, si sienten calor, se pueden refrescar, miren. Y de aquí yacuti, ya están inventando ustedes. De aquí para allá. Mi hija, el piscina me va para la casa, miren. Se le viene, no le gusta estar allá, no cómo lo aquí. Una de nosotros, que hazme... Ya vamos a preguntar. Yo pinta de qué pasteles tienen ahí, veo. Mirá vos, mirá vos. Pero mira pues, le sigo contándome. Le mando un audio va, y cuando le mando el audio, mira, me manda y me dice... Uy, ustedes como están en el bus, llenen sin mascarillas. Y mira, o sea, le mando un audio enojado y le digo... Ah, gracias por preguntar por cómo soy de salud. Y me dice... Chamaca del demonio, no te enojes, me dice... Y yo le digo... No es aquí nadie usa mascarillas ya. No, pero en el juego tienen algo. No, pero en el juego tienen algo. Vengo y le digo... O sea, es que mira, le digo, no tiene nada que ver. Yo sé que me cayó el agua, por eso ando a Chile. Yo sé por qué me enfermo a Chile. Pues claro. Y él por el COVID, justamente. Por eso. ¿Qué tiene de bueno? Yucas, voy a hacer muchas de ellas. Pero todavía no hay. Ya hemos comenzado. Enchiladas. Miren, van a haber enchiladas y yucas. ¿Quién va a querer yucas y enchiladas? Suscriptores ahí. Yo quiero yucas y enchiladas. Los suscriptores. Dije. Que quien quería yucas y enchiladas. ¿Cómo está la Rosana? Oiga, este tipo de cómo nos viene hablando usted. Nosotros aquí con delicadeza. Yo, yo, yo dicen todos. Yo yucas, yo pastel, dije la otra. Yo no sé qué. Y enchiladas, dijo la aquella. Sí. Y le están echando la yucas. Entonces vamos a regresar muchacha. ¿Qué vamos a pasar? ¿Qué van a querer? De verdad, hoy sí. No, yo yucas. Dos enchiladas, Rosana. Ya no hablé. Eh... ¿Las enchiladas qué es después de la yucas, becha? ¿Yucas? ¿Yucas? Yo yucas. ¿Yucas también? Yo yucas. Entonces, este... ¿Por cuánto vende? Por dos coras. ¿Dos coras o un dólar? Dos coras. ¿Dos coras? ¿Usted es, Meralda? Dos coras. No, dos coras o un dólar. ¿Qué quieres, enchiladas o yucas? No, yucas, dijo ella. Pero le estoy preguntando yo si dos coras o un dólar. Ajá. ¿Vaya todo? ¿Cuánto cuesta la enchilada? Pues el dólar. ¿Vos? La enchilada y solo una, 35. ¿Dos por el dólar? Nada más dos cincuenta. ¿A qué dos cincuenta? Y la niña, a ver si va a querer yucas o enchiladas. No, no, enchiladas. Enchiladas. Y... Ah, pues las enchiladas más después... Sí. Ajá. ¿Se van a tardar? Mmm... Yo creo que cuando regresemos ya va a estar la yucas. Pero la enchilada... ¿Está la enchilada? No, pues claro, la enchilada después. Está bien. Ahí está la yucas fritas, miren. Cuando vengamos, la vamos a enseñar cómo se ve en el platillo. Ya vamos a regresar. Ya vamos. Cuidado conmigo. Gracias. Va, pues... Fíjate que a mí, la Rosana como patrona, sí me cae bien vos. Qué raro que hoy este día le caigo bien vos. Lupita. Odeja, odeja, miren. Como patrona, o sea que como prima le vales mal. No es eso. Le va a decir yo, pero es que la palabra... ¿No dices cómo te lo dijo? No. La Rosana como patrona me cae bien. O sea, yo solo, o sea, como patrona, como prima le vales mal. ¿Como familia? Nada. Porque solo cuando grabamos salgo con la Rosana nieto. No salgo con la Rosana nieto. Y yo ni salgo vos. Yo vi en unos estados que ella puso donde tú estabas ahí rascando las patas. ¡Ah! Ahí viene Cirulay. Es que es un nuevo perro. Nunca lo había visto en mi casa, ¿no? Ha comenzado a llegar a la casa y ahí... Patrota, defiéndase. ¿De qué? Ah, sí, mira. Ah, es cierto. El otro día allá andábamos por metalillos. Ajá. Y yo hasta rascándole los pies ahí a Mirna. ¿Pare? Yo vi que en el tanto de los pies estaba. Mala prima. Mala amiga. Mala compañera. Mala compañera. Ella te vende. Ya te dije. Y yo no te dejo que te venden. Pero esta sí te vende. No, dice que a mí no me vende. Olor de esmeralda. Dice. A ver, Rosana. ¿Y vos por qué venís? Y a mí te huevo el día de ahora, hija. Ah, de amarillo. El chando de amarillo. El chando de amarillo. De pica el jundillo. Jajaja. Pero esmeralda no es la primera vez que le dicen eso. El chando de blanco. No, pica culo ella. No, ya no. Ya no pica el culo ella. Ya no andaba así de hiperactiva como andaba el otro día. Dice que había comido dulcitos. Con la gripe nos sentimos así. Es que nos sentimos... Mira gente. A todos les ha dado gripe menos a mí. Mira, mira a Rosana. Es que cuando le vaya a dar patrón. No, es que da patrón. No da a mí ni la gripe. Me quieren. No, no. No es mentira. A ella ni la gripe lo quieren. No, de verdad. A mí ni la gripe me quieren. Mira como le anda tirando esa bicha de fuerte. Y yo miren cuando ella dijo eso así. Sentí que pasó un hachazo. Yo estaba listo así. Yo le he comprado los guris. Los guris no le he comprado. No. No, no van a dar eso. Ah no, ya sé por qué. De las enfermedades hablo yo. No sé por qué. Pero vos dijiste que nadie me quiere a Rosana. Pues sí. Y yo sí te amo. Yo te quiero. Yo te cuido. Mira si yo le cuido todo eso que anda allí. Te quiere dejar sin zapatos. Ah si es cierto. Si quiere dejar sin calzones o sin zapatos. Ah si pero por allá. Y la Mirna los calzones. Si pero por esto. No, yo no. Ella va sacando lo que le quieren quitar. Entonces yo le voy escondiendo también que sí. Si porque. Porque piense que yo. Yo lo único que le quiero es sacar a Rosana. Mire es que a Rosana de verdad que sí me gusta. Ya no le quedan ya las Rosanas. Ya no le quedan. Los zapatos lo único que no me ha abandonado. Mire amor de la Rosana. Nosotros le vamos a pedir de favor. Que usted. O sea. Le mande un zapato a la Rosana. Pues para que ella comience a donar. Una es Nike vos. Una es Nike. De veras por ahí. Estaban diciendo. Yo creo que muchos suscriptores. Se han de ver. He pensado que nosotros. O sea. Que nos expresamos mal. No sé. Pero no. Estamos bromeando. Cuando le decimos. Este relámpago. Es que una niña. Por decir relámpago. Dice rempalago. Entonces nosotros. Nosotras. Yo aquel día. Estuve grabando el video. Para decirlo del estómago también. Estongamelo. No. Y es que le dice. No. Sale uno haciendo un video. No se dice relámpago. Se dice. Rempalago. Oiga amigo. Escucharon el rempalago. Estar así. Y la niña. Y la niña dice. Dice. Me duele. Me duele. Dice. Estongamelo. Estongamelo. Pero no. Si podemos decir relámpago. Nomás que nosotros. Queremos decir. Rempalago. Vaya. Pásense el río. Por favor. Así se pone. Dice. Parece río. Toda esa. Toda esa calle. Parece. Pero un río. Es que esa calle. No tiene. Y la creciente. Salida de agua. Pero la salida de agua. De ella. Es para el río. Es para llave. El río va hondo. Va lleno. Y no te digo que la creciente. Obvio que lo hace un creciente. Mira. La creciente sale. Y llega hasta allá por donde. Cabalito por donde está. La mayoría. Cuando es normal. Llega hasta donde estábamos pidiendo la yuca. Hasta ahí llega la creciente. Desde aquí a la creciente. De verdad. El río. Y abre el agua que viene de acá. Porque toda la que viene de allá arriba. Viene por acá. Entonces llega hasta acá. La Mirna ahorita aparece. Deja bolitas que andan en la calle. Me siento rica. Mamable. Chuchupable. Y hasta el palito. Masticable. Dice la vieja. Eh. Quiero hacer ese tiktok. No. Buenas. Buenas. Dice. Pero duro. Una señora neguita. ¿Qué? Me pillaron el viejo. Alguien está hablando en mal de voz. Buenas. Dicen que es bueno morderte la lengua. No. Morderte la cosa de la camisa. Aquí dicen. Para que él se muerda la lengua. La persona. No sé que tan cierto sea. Qué malvadas son. Dejen que la gente hable. Usted. Si no tienen. Dades trabajo. Porque no tienen que ser. Sí. Porque no tienen que ser. Ay. Vos nos hagas así mi puta. Ay. Como vos necesitas trabajo. Otra gente necesita. Vos. Yo no me lo he mordido. Ya se está ocupastando vos. No la vimos. No. Pues si gente. Esta no deja de que. No deja de que hablar. Ay. No le pones atención. Que me gusta. Mira. Y es moco lo que andas ahí en la camisa. No. Se le vio el rojo pasión. La pista. No. No ve. El rojo pasión. No ve la torta. No la hiciste. Juro que rojo se le vio. Si va que rojo se le vio. Esmeralda. Rojo lo tenia. Rojo se le vio. No ando rojo. No ando rojo. No ando rojo. A ver que le vieron rojo ustedes. Y dicen. No ando rojo nada. No, no ando rojo nada. No les miento. No, nada. Apesa ya están llenando el culo. Las nalgas hija. Las nalgas porque el culito lo tiene escondido. Yo decía pues. El culo me quemé aquel día que así se me apruntió cuando fue ayer la bajada del tobogán. ¿Qué te dijo la Mirna? No dice. La bajada del tobogán. No dice. Me quemé dices. No le dice que ya. Pero si. No como fue. Ya no me acuerdo. Mira Rosana. Cuando a tu novio le pague mal. Ajá. Cáigalo a estas montañas. Síguelo allá en el pan caliente. A ver cómo le va a quedar ganas de volverle a hacer nada. Pan caliente. ¿Qué es eso? Pero el pan caliente ya está quemado. Eso ahorita está quemado. Pero cuando está verde, verde. Ay Dios toque eso. Y te quema. Te queda la marca como si quema. Es horrible. Ah de verdad. Y eso quema y arde y pica. También hay un monte verdad Lupita. Se lo pierde a uno. Ah pero ese es el monte. Que hay más que todo en las montañas. En los cerritos dicen que hay de ese monte. Hasta ahora me estaba andando aquel día. No gente. Vieron que todos asustados en la casa el lunes. Este es el monte dormidón. Yo voy a chillar. Este se duerme. Sí. Donde la tocas. Se le duerme. Donde la tocas se duerme. Mire. Dormidones. Pero eso no van a creer que es magia lo que está haciendo. Y el palito es así. No es que el esmeralda se diga. Por eso es el monte que se duerme. Por eso mi amor. Pero hay uno para que pueden pensar que ay el esmeralda está haciendo esto. La Lupita me está contando que cuando llegó a la casa el lunes dice que le... A chillar de ella. Y yo a todos. No es que mi nami. Rosa antes te cuento va. Ajá. Como andaba solida a las rodillas porque me dolía y mi mamá me estuvo echando. Mi mamá me ha preparado bichos. Yo no sé de dónde ha sacado eso de ella. Miren. A un bote grandote de alcohol mire. Le ha sacado... Marihuana. Marihuana. Sí. ¿Dónde yo? Yo no sé hija. Imagínate. Es buenísimo eso. No es que es bueno para remedio. No crean que es solo para enmotarse. No. Es remedio también. Y mira le he echado de eso. Le he echado como romero. Le he echado ruda. Y le he echado... Mira mamita. Y yo le digo mami ¿Usted qué está haciendo? Una flotación de esas es mágica. Unos alacranes así. Y vivo los apemes. Y como puyajizo para agarrarlos le digo yo. Unos alacranes. Alacranes. Es que no sé qué contiene. Pero sé yo que es la colita. La liga no sé qué es. Esterito los ha salvado. Ah entero. Vale. La agonía de los pobres. A los pobres le sirvieron para la riuma a la lupita. Ah sí. Porque me miraron la rodilla. Eso me echaron. Mira. ¿Qué te dijeron cuando te encerraste en el cuarto a llorar? No es que mira. El novio le dijeron. El ex. Me cruzo la calle va. Me cruzo la calle. Y me choco con papá René. Me choco con papá René va. Y nomás me choco con papá René. Y me dice papá. ¿Por qué me vio va? Me dijo. ¿Qué temes? Me dijo. Dio la vuelta en la moto. Y me dice. No. Le digo yo así. Pero me vio. No vos andas bien. Me dijo. Me monté en la moto. Me trajo. Y yo le dije. Solo no me siento bien. Le dije. Fue lo que nos pasó el lunes. Pero bueno. Más adelante. Vamos a seguir chismoseando. Oiga. Quédese pendiente. Porque fue el que veníamos de Guaymango. De tomar sopa pata. Así que nos vemos hasta la próxima chicas. Todavía me fue mal. Chau. Chau.